Seguimos en San Carlos de Bariloche, con nieve en el centro, ahora nos vamos para Mamusca, con compras de chocolates. ¿Se hace frío, Jus? Sí. Para. Esto no se hace, pero lo estamos haciendo. ¿Por qué no se hace? Está bellísimo. ¿Por qué no se hace? Porque cuando tienen que parar todos los autos, mi vida. Sí se hace. Está la verdad, espectacular. Vamos a ver cómo está nevando. En Bariloche. O sea, si algo le faltaba la semana, era que nevar el viernes. Nada más.